Amigos, ¿a quién no le gusta tener una conversación amena con gente positiva, súper energética y más que todos que nos den ejemplos de superación? Pues hoy en día nos acompaña el escritor Alejandro Aguirre. Alejandro, bienvenido al programa de la Revista Semanal. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias Karen y es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy, compartir esta maravillosa experiencia que estoy viviendo y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Alejandro, ¿cómo fue que tú empezaste a escribir tus libros? ¿A qué edad empezaste? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, yo tengo 30 años de edad. A los 29 años empecé a publicar los libros profesionalmente, lo que quiere decir que fue el año pasado. El año pasado, cuando tú empezaste, ¿cuántas obras sacaste? Bueno, comenzamos con El Camino a la Excelencia. Es una obra bilingüe. La publicamos el 15 de septiembre y eventualmente un mes después publicamos la segunda obra que se llama Diseñados para triunfar. También está en los dos idiomas. El proceso fue muy rápido. ¿Uno tras otro? Sí. Lo que pasa es que me esmeré. Tú sabes, la sed como escritor te motiva a escribir y seguir escribiendo y entonces seguir publicando. Todo con la finalidad de ayudar a las personas. ¿De qué se tratan esas dos obras que escribiste? Ah, claro que sí. El Camino a la Excelencia habla del camino que tenemos que seguir los seres humanos para llegar a la excelencia. ¿Qué es ser excelente? Por ejemplo, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar para poder llegar a la excelencia? En el Camino a la Excelencia narro ese arduo camino que todos podemos seguir. Es decir, si tú eres artesano, alfarero o eres enfermera o doctora, tú puedes hacer tu labor cada día mejor. Todos los días ir mejorando hasta que seas experta en la materia. Eso se trata de la excelencia. Obviamente que abarco temas también como lo que es el ego, temas como lo que es la autorrealización y el miedo también. Porque el miedo nos paraliza. Es una emoción que tenemos los seres humanos y en gran parte del tiempo nos detiene y no nos deja progresar. Claro. Hay algunos que los vencen el miedo y ya no pueden seguir, ¿no? Correcto. ¿Y tu segunda obra? Diseñados para triunfar. Es una obra que obviamente viene de la par de la primera, que es el Camino a la Excelencia. Y en esta obra hablo de las trece llaves para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son las trece llaves que yo marco en Diseñados para Triunfar? Las trece llaves son las siguientes. Solamente te voy a nombrar algunas para que tengan un poco de conocimiento. La primera es el reconocimiento. Reconocimiento quiere decir que tú tienes que reconocer que hay algo más allá, un ser supremo del cual se define todo. Hay otra llave que es la actitud positiva, que es la actitud que todos necesitamos todos los días para lograr nuestras metas, nuestros propósitos, desempeñar nuestras labores. Y también hay otra que es la humildad. Me gusta hablar mucho de la humildad porque en la actualidad en la cual estamos viviendo es muy importante esta llave. ¿Por qué? Porque si uno actúa con humildad con las personas, o sea, lo que voy es que si tú tratas a una persona con humildad vas a recibir lo mismo. Humildad es reconocerte con tus defectos, con tus virtudes, con lo que tienes para poder ayudar a más personas. De eso se trata la humildad. Otra llave es lo que es el carácter, fortalecer el carácter. Es muy importante que tengas un carácter fuerte porque la vida no es fácil, lo sabemos, pero tenemos que estar fuertes ante todas las circunstancias que se nos pongan en el camino. Y otra llave que les voy a comentar es la pasión, que es lo que me apasiona a mí escribir libros y ese deseo ardiente de hacerlo. Sí, claro que sí. ¿Y tú crees que con todos estos éxitos y todos estos puntos que me estás tocando ahorita, uno llega a la felicidad? Mira, Karen, la felicidad es cuestión de cada persona, es dependiendo de cómo tú veas la vida. Para mí la felicidad es estar en paz conmigo mismo y con Dios, eso es la verdadera felicidad. Las cosas materiales sí se necesitan, las necesitamos para sobrevivir, el dinero, la casa, el automóvil, etcétera. Pero las verdaderas riquezas que tenemos los seres humanos para ser felices se encuentran dentro de nuestro hogar, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, la gente que convive todos los días con nosotros. Dentro de esta parte también podemos encontrar lo que es la salud, nuestra espiritualidad y los verdaderos amigos. Bueno, aquí también tenemos tu nueva obra que es Invencible, que lo tienes en inglés y en español. Correcto. ¿De qué se trata esta obra que está aquí ahora? Excelente pregunta. Invencible, nace del deseo de seguir mejorando. Entonces, Invencible lo publicamos este año, eso lo publicamos hace dos meses y medio. Invencible está disponible en español y en inglés. Invencible es una obra que abarca temas desde lo que son los principios y valores universales a lo que es la felicidad, como me acabas de preguntar ahora, la abundancia y la prosperidad de los seres humanos. Hablo de los doce diamantes del éxito. Los doce diamantes del éxito quiere decir que a cada diamante que yo puse en los capítulos le agregue un cierto tema. Por ejemplo, el capítulo uno, si tú lo puedes ver en el libro, habla de los talentos y virtudes. ¿Y por qué hablo de talentos y virtudes? Hablo de talentos y virtudes porque todos tenemos dones y tenemos habilidades. Que a veces uno mismo no sabe, no los descubre, ¿no? Correcto. Y muchos tardamos tiempo en hacerlo. Pero cuando lo logramos, entonces los empezamos a mejorar y es así como yo descubrí este talento y este don que tengo de escribir libros y obviamente dar conferencias de motivación a las personas. Claro que sí. Bueno, ¿dónde te pueden seguir la gente? Bueno, en las redes sociales y todo para que sepan un poquito más de ti y puedan adquirir tus libros. Claro que sí. Los libros los tenemos disponibles en nuestro sitio en internet www.alejandroceaguirre.com Nos pueden seguir en las redes sociales también. Los tenemos disponibles en Amazon, en Barnes & Noble, en Byte.com, los tenemos en todos los sitios en internet. El audiolibro lo tenemos en iTunes, lo tenemos en Google Play, en Shazam también está disponible. Pero diríganse a nuestro sitio en internet, de ahí pueden descargarlo automáticamente y pues de ahí tenemos todas las ligas para poder dirigirlos a los centros donde los pueden obtener. Amigos, yo me voy a llevar uno de estos libros para mi casa porque se ven interesantes. Y Alejandro, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Es un placer para mí. Muchísimas gracias a todos. Y pues no se olviden que la vida es una. Así que hay que disfrutarla al máximo y convivir con todas las personas hasta donde más no poder. Claro que sí. Ya saben, amigos, poner orden y a tomar esos buenos consejos. Regresamos después de la pausa con más de la Revista Semanal.